Hola gente, en esta ocasión estaré jugando este juego de gladiadores y haciendo algunos comentarios sobre algunos detalles que me parecen interesantes. Para empezar, según esto está ambientado en la época previa al imperio de Lucio Aurelio Comodo, sí, más o menos lo mismo que la película de Gladiador con Russell Crowe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues vamos empezando creando a nuestro amigo Pitirijas. ¡Gracias! 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 Los primeros cuatro días de juego son el tutorial, así que vamos con ello. ¡Gracias! 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 Empezamos en la escuela de gladiadores, que se denominaba Ludus, y sí, es la misma raíz que el lúdico y demás palabras relacionadas al juego, el ocio o el entretenimiento, pero no solo significa juego, la palabra Ludus tenía muchos otros sentidos, el vocablo Ludus mezcla muchas ideas entre ellas los grandes festivales públicos, como las obras de teatro, el circo, las carreras de caballos y por supuesto los gladiadores. Entonces Ludus incluía la idea del ejercicio y el adiestramiento en alguna técnica, que va desde el entrenamiento militar hasta la práctica para dominar instrumentos musicales. El ludus también empezó a significar la escuela elemental primaria y gratuita proporcionada por el municipio, es cuando aparece en Roma la educación externa a la proporcionada en casa y es por influencia de Grecia, pero Roma hace algunos cambios respecto al estilo griego, en primer lugar, lo organiza en tres niveles, la escuela primaria o literato, que duraba hasta los 12 años más o menos, y una escuela secundaria o gramática, que duraba hasta los 16 años, y al final la escuela de retórica o nivel superior, que tenía el fin de pulir la capacidad de oratoria. En segundo lugar, integra a las mujeres en esta escuela, en Grecia, que es de donde se piratearon la idea, la escuela era exclusiva para los hombres, ya que las mujeres estaban casi condenadas a pasar su vida en el gineseo, que para los que no lo saben, el gineseo era una habitación o algún espacio amplio de la casa que se usaba para que las mujeres hicieran tareas, generalmente estaba conectado al dormitorio de las esclavas. Bueno, el punto es que fuera de Esparta, donde la educación de las mujeres era más bien limitada a educación física, la única escuela femenina conocida era quizás la de Zafo, en la isla de Lesbos, y en tercer lugar, obliga por ley a los padres de familia a escolarizar a sus hijos, al menos en la etapa mínima, que fue lo que se llamaba Ludus, y enseñaba a leer, escribir, hacer cuentas y las leyes fundamentales, ya desde entonces se sabe que debían asistir 6 horas todos los días. También del vocablo Ludus, tenemos términos como preludio o interludio, que son las piezas musicales colocadas al principio o como intermedio de la obra, también eludir o alusión tienen la misma raíz, pero volviendo a la escuela de gladiadores. Los Ludus estaban por todo el imperio romano, y eran dirigidos por los lanistae o lanistas para los compas, que eran los que se dedicaban a la compraventa de gladiadores, así como de su adiestramiento, pero de ellos hablaré después. Cuando un nuevo gladiador ingresaba al Ludus, era sometido a un examen médico y a una evaluación de sus habilidades de combate, y dependiendo del resultado, se le clasificaba en el tipo de lucha que fuera más apto. Esta valoración corría a cargo de un doctor, pero no en el sentido médico del griego doxa, que significa opinión, elogiar o glorificar, sino en el verbo latino dosere, que significa enseñar, ya que estos doctores eran casi siempre gladiadores retirados, que dependiendo de las habilidades mostradas por el nuevo gladiador, lo instruían en el uso del arma con el que tuviera mayor afinidad. Por cierto, a los gladiadores novatos se les llamaba tiros, no se porque, pero se les consideraba como inexpertos en el uso de armas, a menos que fueran soldados desertores, o algún voluntario con experiencia que buscaba fama o gloria como gladiador. Otros instructores eran el magister, que eran gladiadores veteranos, o personas relevantes encargadas de enseñar las técnicas más complejas, y los rudyari, estos eran aquellos que habían recibido el rudis, que era una espada de madera que simbolizaba su libertad, y por lo tanto, quedaban exentos de luchar en la arena, si así lo deseaban. Los requisitos para ganar las rudis fueron cambiando con la época, a veces se pedía una determinada cantidad de victorias consecutivas, pero al parecer esa regla casi nunca se respetaba, y casi siempre dependía del lanista, el emperador, o el apoyo del público. ¡A. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ha! ¡Mmm! Cuando un gladiador resultaba muy pendejo, lo ponían a combatir en luchas grupales llamadas Gregyari. ¡Mmm! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Y contrario a lo que se pudiera pensar, el promedio de muerte de los gladiadores era muy bajo, ya que la compra, manutención y adiestramiento de los gladiadores era muy costosa, así que no los iban a matar tan fácilmente. Por poner un ejemplo, desde la alimentación ya había un cuidado especial, su alimentación consistía principalmente en frijol o como lo conozcan, alubia, poroto, judía, esa madre. También frutos secos, pan de trigo o centeno y cebada, también queso, leche, huevo y aceite de oliva, y de vez en cuando carne o pescado. El fin de esta dieta era formar un cuerpo fuerte pero no musculoso, para que las heridas recibidas fueran mitigadas por las grasas producto de la dieta. Después de los combates o entrenamientos, se les daba un masaje y se les aplicaban aceites en todo el cuerpo, que después era retirado con un estrigilio, que era una herramienta con forma de os. Como se pueden dar cuenta, los gladiadores costaban mucho, pero las ganancias que generaban valían la pena y por eso se trataba de que duraran muchos combates. El entrenamiento de los gladiadores consistía en correr, levantar peso y el adiestramiento con sus armas. Para entrenar con armas se usaba un poste clavado al piso llamado palus, al que se golpeaba con un arma de madera generalmente más pesada al arma original. Esto para mejorar los resultados en combate real, algo así como cuando Goku solía usar su ropa pesada, creo. Y al igual que en el boxeo, los zurdos, llamados Sky-By, eran especialmente apreciados, eso por la dificultad que representaban para sus oponentes. Quien organizaba los Munera Gladiatoria, se le llamaba Editor. Las primeras legislaciones para regular los juegos, datan de la época de Octavio Augusto, cuando los juegos eran pagados por el emperador. Ya que eran gastos enormes, posteriormente algunos políticos y gente adinerada también pudieron pagar estos eventos, lo que da origen a los Evergueta, que eran los ciudadanos que financiaban los juegos públicos, por intereses sociales o políticos principalmente. Y creo que eso es todo lo que sé de los nudos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya nomás es ponerle al Sul-Cheng este pendejo para acabar con esta parte del tutorial. ¡Adiós! 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 ¡Ah! Eh? ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, primero vamos a... Creo que es mejor el escudo que acabo de ganar, está más chido que el que trae... Un poquito, pero sí... Y equiparnos la habilidad que acabamos de aprender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! Tercer día, ya casi acabamos con el tutorial. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Llegio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Me está poniendo un putisón este pendejo! ¡Vamos, pinche pitiritas! ¿Ya está a nada de que se muera, güey? ¿Ya está a nada? Y yo creo que lo dejamos hasta aquí por hoy, esperemos a ver que le depara el destino al buen Pitirijas.